Música Este es el día número 3, buenos días Super cansado, super tropezado La noche casi no pude dormir, el barco se movía un montón Las olas pegaban contra el casco Los ganchos adentro del closet sonaban Bang, 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 bang Pero bueno, sobrevivimos, estamos en Haití el día de hoy Vamos a bajarnos a Haití para ir a la playa y eso Tercer día, para adelante con todo Música 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 Caminando hacia Haití con Nati, Icaro, Carla. ¡Suscríbete al canal! Vamos camino a Columbus Beach para que los niños se puedan bañar allá. ¡Suscríbete al canal! Esos son los toboganes, la máxima diversión del crucero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso que está allá es Haití. Ahora vamos a comer algo, a picar algo para poder ir a la piscina. Antes estábamos en esa playa. ¡Suscríbete al canal! 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 Acabamos de terminar la cena y vamos a ir a un show acuático que hay que yo creo que ya empezó y nosotros estamos más tarde que el carajo y 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 margarita está buena me gusta me han tenido razón está buena la margarita de la hueva OTS y 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